Lo primero, enhorabuena por la cintura, que está siendo un bombazo. Quería preguntarte por el significado un poco de esta canción, porque creo que habla del respeto, ¿no?, entre las culturas. Bueno, habla básicamente de la... bueno, respeto en general, yo creo que habla más bien sobre las inseguridades de uno mismo. Y sobre todo en mi caso era, pues, el baile. Entonces, dije, ¿cómo voy a hacer? Cuando escribí la canción, salió... escribí... bueno, cuando canté la melodía, salió, ¿por qué hay cintura? De repente, ¿no? A veces meto algunas palabras, random. Y salió de esa manera y dije, ostras, bueno, luego tendré que sacar la palabra cintura, porque yo no soy, yo qué sé, yo no soy Shakira o algo así, yo no sé bailar. Entonces, al final, lo que dije, va, voy a darle la vuelta a la tortilla, voy a cambiarlo y esta inseguridad que tengo del baile, basta ya y vamos a enseñarlo a la gente. Porque yo creo que también vale la pena enseñar algo un poco más real, sobre todo con todo el mundo de Instagram que tenemos, que todo el mundo se retoca las fotos. Luego que hay gente que piensa que quiere ser como esa gente en Instagram y tiene ídolos que igual son incluso un poco falsos. Entonces, yo creo que si tienes un poco un choque de realidad, también es un cambio un poco fresco. ¿Y qué tal va ese álbum? Porque viendo el éxito que está teniendo este single... Pues está yendo bien, a ver, estoy escribiéndolo de aquí para allá todo rato, entre avión y avión, pero estoy ya como al 70%, 80% del álbum. Así que saldrá en septiembre. En septiembre, sí. Bueno, Álvaro, no sé si eres muy seguidor de Eurovisión, pero ¿qué te parece la apuesta que llevamos este año con Alfred de Amaya? Pues, mira, pues muy bien, la verdad, porque yo creo que es la primera vez después de muchos años que hay alguien que realmente, bueno, primero que tiene el apoyo de todo el país desde el principio, porque muchas veces era gente que no conocíamos ni nosotros y en este caso pues ya han sido, bueno, son como, han sido centros de atención durante un tiempo. Y sobre todo porque son muy buenos músicos y eso se nota y al final transmitir esa naturalidad siendo músico, haciendo lo que haces y, bueno, para mí me aporta mucha más calidad. Que otro tipo de persona. Si a ti Televisión Española te planteara la posibilidad de poder ir, ¿a ti te gustaría? ¿Qué canción llevarías? Yo, no, yo por ahora, o sea, me encantaría, claro, porque yo creo que yo estoy haciendo otro tipo de camino y creo que Eurovisión está bien para cierto tipo de momentos y creo que ahora mismo mi momento no es Eurovisión, pero sí lo he pensado alguna vez. Igual alguna vez como compositor seguro, pero como artista por ahora no. Bueno, vamos a esperar muchas noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro.